Los Cholos consiguieron el ascenso ganándole al Irapuator, este es el equipo al que le estamos dando la bienvenida en esta liga mexicana. En el draft tuvieron 11 refuerzos, entre ellos Leandro Augusto, Silvio Saucedo, Fernando Aspe, Ismael Íñiguez y muchos otros más. Yo creo que este equipo nos va a dar muchas sorpresas, yo tengo muchísimas ganas de verlo, de ir a su estadio, que por cierto, su estadio es junto con el de Chivas, los dos únicos de la liga mexicana que están usando pastos sintéticos. Así que bueno, la sorpresa es ver ahorita, queremos que nos den muchas sorpresas los Cholos de Tijuana porque hemos visto mucho de ellos, más que ahora que estuvieron luchando y que fueron campeones, hay que verlos. Cholos 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 Cholos